Hola, buena noche, bienvenidos a la Información Deportiva. Hoy es viernes, por esa razón estamos un poco más tarde de lo habitual. Los viernes arrancamos nuestro espacio a las 9.30 de la noche, luego del ritmo de la noche. Hoy para hablar de Atlético Bucaramanga, que el lunes va a chocar frente al Atlético Junior. Partido decisivo en sus aspiraciones de mantenerse en la Primera División. Ana Cristina Zanabria es la líder de la Vuelta a Colombia. También será tema en el día de hoy. Todo en compañía de Arturo Pineda. Arturo, bienvenido, buena noche. Hola, ¿qué tal Arley? Saludos cordiales. Un abrazo para todos ustedes. Para destacar lo de Ana Cristina Zanabria, la santa andereana, hija ilustre de Zapatoca, que ganó la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia Femenina 2.2 y se puso al frente de la carrera con un minuto y ocho segundos de diferencia sobre una venezolana. Ayer decíamos que nos llamaba la atención que era séptima en la general, cuando habitualmente es primera o por mal que le vaya segunda. Pues hoy recuperó el mandato en esta Vuelta a Colombia y somos tal vez redundantes. Pero cada día ratifica que es la mejor del país. Es que no hay quien se le aproxime ni siquiera. Tiene mañana la penúltima jornada y yo creo que se define todo ahí. La primera Vuelta a Colombia en bicicleta, lo que se había corrido antes, era el Tour Femenino. Antes de tocar esos temas, vamos a la ciudad de Cúcuta, porque allí nuestros compañeros nos tienen los adelantos de los temas que trataremos desde la capital de Norte de Santander. Buenas noches, bienvenidos. Hola compañeros, ¿cómo están? Feliz noche de viernes para ustedes, para todos los televidentes de Deportes TRO. Pues hoy en la capital de Norte de Santander dos temas de un fin de semana muy deportivo que se aproxima. El primero tiene que ver con la Copa Intercomuna de Fútbol, porque va a tener ya su instancia de cuarto de final. Y también hablaremos de un cucuteño que fue a Barranca Bermeja al Campeonato Nacional de Atletismo en categoría máster y se colgó cuatro medallas. Después de eso y mucho más, estaremos hablando desde Cúcuta al momento de regresar a la capital de Norte de Santander. Por ahora ustedes en Florida Blanca con el comienzo de la información deportiva. Y ya en un rato nos vemos. Gracias, Diego. Hoy arrancó la fecha número 17 de la Liga Águila, que va a terminar el lunes con el último partido entre Bucaramanga y el Atlético Junior. Yo le encuentro que se va a jugar a las 8 de la noche y donde Bucaramanga Arturo, creo que ya definió la nómina. Me da la impresión, por lo que vimos hoy en la práctica de fútbol, ya definió que va a jugar con tres en el fondo, cuatro más adelante, dos volantes de enganche y un solo delantero. Un solo delantero que no es Arizala. Va a ser Arizala. Lo que pasa es que no estuvo hoy en la práctica porque tenía una pequeña molestia, pero lo revisó el médico. No es de gravedad y va a jugar Arizala. Hoy estuvo Dani Cano, pero va a jugar Arizala. Los tres del fondo, los mismos de siempre, porque ojo, el partido anterior jugó con tres centrales, pero uno como volante de marca, o sea que en realidad tuvo a cuatro en el fondo. Esta vez retorna al tres con González, Marlon Torres y Jason Palacios. Cuatro hombres más adelante, dos bien abiertos por los costados, Ochoa por derecha o Bando por izquierda, no le crea a Les Díaz. Y por dentro, como volante de marca, Suárez y Anchico. Dos enganches, Pérez y Mejía y un único delantero, Franco Arizala. ¿Ustedes se han puesto a pensar la gravedad infinita de no conseguir los tres puntos frente al Junior? ¿De empatar? No, es que mire... ¿De perder? No, se han puesto a pensar eso. Mire que la prensa nacional incluso no tenía a Bucaramanga referenciado en la zona del descenso. Perdió y ahora dice Bucaramanga se metió en la pelea. Dijeron la vez pasada. Claro, para el descenso de nosotros ha estado presente siempre, porque es quienes lo hemos sufrido. Pero gravedad absoluta. Pero le gana Junior y también puede quedar a cinco puntos del descenso. Es tan así, es tan así. Es que aquí, mire, es sencillo. Bucaramanga juega el lunes contra Junior, el jueves contra Quidad y el próximo domingo contra Jaguares. Arley, esto... El próximo domingo Bucaramanga o está salvado del descenso o está muy mal, o está bien en el fondo. O sea, es una semana decisiva. Bucaramanga le gana Junior y empata con equidad. Olvídense del descenso. Esto solo sirve ganar. Sumar y se suma rápido cuando se gana de a tres puntos. Partido contra Junior, difícil. Una nómina de Junior que cualquiera que vengan a colocar a jugar, a menos que sean los más juveniles, pues termina complicando porque están en la tarea ahorita de ganarse en la titular, en el primer equipo que está jugando incluso Copa Sudamericana y que deja buena imagen para Colombia en el certamen internacional. Y un jugador que lo tiene claro, que tiene claro eso, que hay que ganarle a Junior, sí o sí. Bueno, yo no digo un jugador, todos lo tienen claro, pero uno que no lo expresó, Martín González, el uruguayo. Primero que nada, está en lo que hagamos nosotros y la forma que venimos haciéndolo. Tener mucha posesión de pelota para que ellos no tengan la pelota, porque la verdad que es un equipo que juega muy bien y tiene transiciones muy rápidas. Y a su vez tienen muy buenos jugadores que tienen juego interior donde hacen muchas paredes. Y bueno, nosotros tratar de estar bien agrupados a la hora de que tengan la pelota para que no tengan espacio. Uno más allá de que nosotros, independientemente de quién venga, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. Obviamente son jugadores de selección y si ellos no vienen, obviamente el equipo de ellos capaz que lo siente, no sé. Pero nosotros la verdad que estamos muy enfocados en lo que podemos hacer nosotros, independientemente de con quién vengan ellos. Es que la semana esa se nos va el año hoy. Y hoy, como hablábamos, hoy estamos en una situación de descenso, pero esto es un acumulativo de tres años. Que hoy nosotros somos la cara visible, pero hoy tenemos la posibilidad en esa semana de saber la categoría y después la última fecha para qué estamos. Si nos va para entrar los ocho o saber la categoría para que el año que viene Bucaramanga esté más tranquilo. Bueno, yo creo que eso... Si no trae la titularidad, viene una nómina menos que mixta o van a colocar juveniles. Creo que es menos que mixta, según lo que dicen. Sin embargo, sigue siendo preocupante. Junior, un equipo que... Todos sus jugadores le van a apuntar a estar en el primer equipo, ¿no? Sí, ahora... Porque para eso les pagan. Ahora, están enfocados en la final de la Copa Águila y en lo que será la vuelta de los cuartos de final de la Sudamericana. Es más, dicen que ni siquiera Comensaña va a venir. Que vendría Arturo Reyes como tal. Todo eso, a ver, para qué... Todo eso para fortuna del Bucaramanga, ojalá sea así, pero eso solo sirve. Sumar de a tres para poder alejarse la tabla del descenso. Mientras uno se complique sin goles, con un empate o perdiendo, pues nos lleva el que nos trajo. Y otra cosa, dice González que el descenso es un acumulativo de tres años y que ellos lo están afrontando. Fíjese usted, Arturo, cómo es injusto el torneo en Colombia y la modalidad de descenso. Bucaramanga no está sufriendo por los tres años. Bucaramanga lleva dos años en la A. Bucaramanga está sufriendo por la campaña que heredó de Jaguares. 31 puntos en el 2015. En el 2016, Bucaramanga, sacándolos de la parte definitiva, que no suman, únicamente el todos contra todos, sumó 51 puntos. Y este año lleva 44, o sea, campañas buenas. 31 del 2015 de Jaguares. O sea, si Bucaramanga, si aquí hubiese verdadero promedio, que el promedio lo hace uno, no los demás. Es decir, yo haciendo con cero, si gano un partido tengo promedio de tres. Si el primero lo pierdo tengo promedio de cero. Si lo empate tengo de 1.5. Bucaramanga estaría relajadísimo. Es una recocha incluso. A cambiar. Pero ojo, no es cosa solo de la Di Mayor, porque es que hoy los hinchas de América y los directivos de América se quejan, los de Bucaramanga. Ahora, señores directivos, cuando vayan a las reuniones de la Di Mayor, no voten por votar. Miren, hombre, esto me perjudica. Esto me puede perjudicar. Pero les perjudica también el viaje a los mundiales y a que los coloquen a ver los partidos, los presidentes de los equipos. Ah, no, sí. No, pues así sigue el sistema. De la misma forma sigue, sigue llevándose las cosas así, porque es que el voto mío es según los intereses. Eso se ve en la política de Di Mayor en toda parte. Le leía esta semana a Victor Hugo González, el técnico Real Santander en Twitter, diciendo, muy mala la modalidad de ascenso en Colombia. Estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo con Victor Hugo González. Y su presidente, y cuando va a las reuniones de la Di Mayor, ¿dice algo? No. No, porque si no, no va a Rusia. Pero se lo llevan a Rusia. Sí, señor. Marlon Torres, jugador del equipo atlético Bucaramanga, otro de los centrales, hablando del partido del próximo lunes. No, aquí hay que someterlo. Ya está claro, el profesor está dejando claro que hay que someter a Junior de acá, desde el inicio del partido. Entonces, queremos hacer las cosas bien. Creo que por las bandas un poco. A veces las bandas de ellos las dejan muy solas al salir del ataque de ellos. El ataque de ellos siempre es bastante fuerte. Y eso es lo que hay que contrarrestar. Bueno, Marlon Torres, uno de los más regulares de este Atlético Bucaramanga, y queda atrás seguridad sobre el pórtico que ahora está defendiendo el Santanderano James Aguirre. En la delantera, Arley, sigue pasando los problemas, y los problemas que tiene Atlético Bucaramanga de no sumar los tres puntos es por falta de gol. Yo creo que eso es claro. Después de la pava hubo cambio, el fútbol mejoró, más de ataque y demás, pero en la última puntada, y lo ha sido muy reiterativo, sigue fallando, y mientras no se convierta es difícil sumar, y si no se suma de a tres, es difícil alejarse de la tabla. Romero lleva tres goles, todos de penal. Johnny Cano lleva uno, tal vez el de mayor promedio, porque ha jugado muy poquito y ha hecho un gol, y Arisala lleva tres, uno de penal, dos de jugada en movimiento, pero no es el mismo Arisala que conocimos. Cuando colocó hoy a Johnny Cano en la formación titular del entrenamiento, uno se acuerda de los puntos que dio Johnny Cano con partidos que ganó Atlético Bucaramanga con un solo gol de Johnny Cano, fueron algunos, dos, tres quizá, pero que significaron tres puntos. Le digo algo, tal vez a la gente de pronto no le guste mucho, a mí me gusta más hoy, por lo que he visto en las prácticas, Johnny Cano que Arisala. Arisala es más potente, Arisala rompe defensas, pero el mejor definidor que tiene Bucaramanga, el mejor definidor, ojo, que se entienda bien, es Johnny Cano. Mire, y no es un secreto y no es para generar controversia ni nada, pero es que están en deuda los delanteros y los hombres que están encargados de hacer gol en Atlético Bucaramanga. No es para caerles encima y menos porque esta es una fecha, y estas son las últimas fechas decisivas donde hay que arropar al equipo, acompañarlo al estadio y hacerle toda la fuerza del mundo. A propósito que usted dice arropar, los directivos, hombre, ¿quieren que vaya la gente al estadio? Está peleando descenso, viene de perder, promoción, nada, no hay promoción. ¿Dónde están las promociones? Mercadeo no existe en Bucaramanga. ¿Dónde están las promociones? ¿Dónde está acercar al hincha y demás? A los hinchas pequeños, gratis, general escultura ir al estadio. No, absolutamente nada. Se aplazó el partido entre Pasto y Atlético Huila por el tema de Avianca. Mirando a los rivales de los equipos que están peleando descenso, le digo algo, el partido menos complicado lo tiene Bucaramanga, porque es con Junior, pero ojo, con la suplencia de Junior, que no es fácil, pero es menos complicada, siendo todavía difícil. Pero, por ejemplo, Tuluá recibe a Millonarios, Millonarios que viene de ganar y viene en relativa alza. Es que mire que los del descenso, quien tiene más complicado el camino puede ser Tuluá. Jaguar visita a Medellín, Medellín que si no gana prácticamente empieza a olvidarse de la siguiente fase, está obligado a ganar. Y América visita al Cali, partidos complicadísimos para todos. Partidos difíciles. Escuchamos a Sergio Romero, el atacante del Atlético Bucaramanga, quien ha conquistado goles de penal y se le ha visto muchas ganas en los partidos, pero lastimosamente, por infortunio del jugador santandereano, no ha terminado en la malla contraria. De pronto a veces también no contar con esa suerte de que entre, porque cree uno que se hace bien. Y nada, bueno, habrá que esperar ese momento para poder disfrutar del todo. Sí, a veces yo creo que uno pierde de pronto esa claridad por las ganas y el querer hacer gol. Pero bueno, esto ya ha pasado, esto ya lo hemos solucionado en varias ocasiones. Simplemente debemos estar tranquilos, trabajar mucho mejor cada día, para que cuando llegue podamos disfrutar. Varias cosas de lo que dice Sergio Romero. Lo primero sí, esto ya ha pasado. Lo segundo, se le ven muchas ganas al delantero santandereano y por infortunio no ha terminado dentro. Pero a esa altura, ellos saben, cuando uno sabe que un trabajo está incompleto, pues debe ser autocrítico. Ellos saben que están en deuda con el gol y no es para caerles encima, es para acompañarlos. A ver, Arturo. Tiene la oportunidad ahorita. El miércoles hizo trabajo de definición el profesor de la pava. Estaba Jonathan Estrada, que no juega, Cano, Romero, Arizala, Chivirico y se me escapa otro. Le dije a Armandorraque, que está nuestro colega, que está ahí, le dije, mire, 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 seis remates al arco, votaban cuatro. Diez remates al arco, votaban ocho. No, ellos saben que están en deuda, pero vuelvo y le digo, es el tiempo de arroparlos y esperar que conviertan, pero tiene que ser ya. El problema es ya y la solución se le debe dar también ya. Hoy hubo un grupo de visitantes que estuvieron en el enterramiento del equipo atlético Bucaramanga, unos niños y jóvenes provenientes del corregimiento de la Plazuela. Eso pertenece al municipio de Zapatoca, pero también había unos muchachos que están allí muy cerca, en el municipio de San Vicente de Chucurí. Hace parte de un trabajo que viene haciendo la policía para traer a la ciudad de Bucaramanga, a la capital santandereana, a niños de distintas veredas y corregimientos que no conocen Bucaramanga, lo llevan a cine, muchos seguramente no han tenido la oportunidad de ir a cine, lo llevan al estadio Alfonso López y se cruzaron con el entrenamiento y ellos felices porque la mayoría admiran a los jugadores de Bucaramanga. Por supuesto, gozaron entonces con los jugadores del atlético Bucaramanga, se tomaron fotos, le brindaron su cariño a Julián Mejía, uno de los más homenajeados, también estaba ahí la gente de la Policía Nacional. Y bueno, para ellos, momento importante, primero traerlos al estadio departamental de Alfonso López y encontrar de una vez a los jugadores del elenco Lopardo. Esto dijeron los líderes quienes lo llevaron hoy al estadio Alfonso López y también los muchachos que acompañaron a Atlético Bucaramanga. Quiso traer a unos muchachos que nunca han venido a nuestra ciudad a que conocieran aquí el estadio, en cabeza del Capitán León, para que pudieran observar lo hermoso que tenemos aparte del municipio. Todos estamos muy contentos porque esto nunca había pasado y no habíamos venido por acá, no habíamos conocido. No, que son jugadores impresionantes, el físico que se nota que tienen ellos de nivel. Realmente ha sido una bendición buenísimo el trabajo y encantado con el estadio y poder ver al Bucaramanga, que hacía un tiempo no podían venir al estadio. Gente de Zapatoca que visitó hoy la capital santandereana y de Zapatoca hoy, Ana Cristina quiso sonar el nombre a nivel del ciclismo nacional, quizá en todos los medios importantes. Ana Cristina Zanabria, la representante más importante del deporte y creo yo que en general del municipio de Zapatoca sobresale no por política, no por escándalo, no porque va a la cárcel, sino porque hace quedar muy bien al departamento de Santander. Hay muchos escándalos sobresalidos por eso. Uno que otro. Ana Cristina Zanabria, vamos a ver lo que pasó hoy en la tercera etapa. En realidad se han corrido cuatro porque la primera fue la prórroga, pero se dice que hoy es la tercera etapa donde ganó, llegó con gran comodidad, dos minutos y 40 y algo de segundos de ventaja sobre Lilibet Chacón, que ahora es la segunda en la clasificación general y creo yo se quitó, o mejor se puso, para no quitarse la camiseta de líder, la camiseta amarilla. Entre Cartago y Dobio se corrió esta prueba esta mañana sobre 78 kilómetros. Será una de las pruebas más importantes de este corrido de la Vuelta a Colombia 2.2 y mañana tendrá también, con salida en el Valle del Cauca, llegará cerca a Pereira. Creo que mañana se define gran parte de esta prueba y estas son las imágenes, precisamente donde llegaba solitaria Ana Cristina Zanabria a la meta y luego levantaba sus manos en el podio, demostrando que es la mejor del país en la ruta. Me preguntan por Zapatocas, Abelardo Rondón Vázquez, uno de los mejores gregarios. El mejor gregario del mundo en los años 90, 91 y 92. Zapatoca, orgullosamente Zapatoca. Compañero de Miguel Indurahín. Tuvo Zapatoca un... Un monstruo. Un maestro... Ah, pero Gerardo también es de allá, ¿no? Sí, Gerardo Moncada. Moncada. Tuvo Zapatoca a un maestro de la música como Gustavo Gómez Ardila, que representó al país en muchos lados, a un hombre que ganó un joven, de apellido Quintero, se me escapa el nombre, que ha ganado el José A. Morales con el requinto una cantidad de veces. Hay gente muy representativa del monstruo. Toca ahora a usted sacar la cara por Zapatoca, señor. Bien, escuchamos a Ana Cristina Zanabria, protagonista hoy, nueva líder de la Vuelta a Colombia Femenina en Bicicleta. Gracias a Dios la fuerza me dieron y he logrado sacar acá un poco más del tiempo que había planificado. Uy, duro, realmente duro porque tenía curvas muy claves, hubo momentos de crisis, pero me he sabido recuperar y, bueno, realmente en la bajada iba muy segura, en el plan sabía que se iba a sacar más ventaja. Bueno, tengo un tiempo bastante amplio, pero eso no me da tanta confianza. Igual tenemos que cuidarnos hasta el final. Aplausos para Ana Cristina, una mujer humilde que con poco ha hecho demasiado en el deporte nacional. Bien, regresamos a esta hora de la noche. Hablamos del deporte norte santandereano con Diego Clavijo, que nos hacía adelantos al iniciar el programa. Diego, otra vez usted, bienvenido. Efectivamente, compañero, gracias. Aquí estamos en la capital de Norte de Santander con información deportiva y comenzamos hablando de fútbol porque este fin de semana se van a jugar los partidos de cuartos de final de la Copa Intercomunas, un torneo organizado por la Administración Municipal y su ente deportivo con 153 equipos. Ya trasegó toda la instancia de grupos, todas las rondas preliminares y este domingo van a ser los cuartos de final. Únicamente quedan ocho equipos que estarán buscando el título este domingo cuando se jueguen los diferentes partidos que van a hacer con la siguiente programación. Mucha atención. El equipo de La Laguna se enfrentará a Carora en la cancha sintética de Ballester a partir de las tres y media de la tarde. Igualmente, Chapinero va a enfrentar al equipo de Belén en la cancha sintética de Chapinero a las diez y media de la mañana. Torcoroma se enfrenta a Toledo Plata cinco y media de la tarde en Ballester, mientras que Metrópolis se medirá ante Guaymaral a las ocho y media de la mañana en la cancha del barrio Chapinero. Así que hay actividad en la Ciudadela de la Libertad y en la Ciudadela de Juan Atalaya. Igualmente, recordemos que lo más importante de este evento es mostrar nuevos talentos porque los equipos tienen jugadores en categoría entre 16 y los 23 años. La premiación, como ha sido costumbre, se va a hacer en obras para cada uno de los barrios que obtengan buenos resultados. Dependiendo de la ubicación, pueden recibir canchas sintéticas, parques biosaludables o algunos arreglos de vías mediante la modalidad comunidad-gobierno. Pues bien, nosotros en Deportes TRO hablamos con Raimon Hernández, que es el director del IMRD, el Ente Deportivo Municipal, para que nos cuente un poco la preparación y la expectativa que hay en la ronda final del juego Intercomuna de Fútbol que se realiza en la capital de Norte de Santander. Más de 3.000 personas, jóvenes, participando en un torneo donde a través de la representación de cada barrio integró las comunas. La asistencia masiva de las familias, de la vecindad, de los dignitarios de junta, en los diferentes escenarios, en el cual durante seis meses que llevamos este tornado iniciado en el mes de mayo, como una política pública, el señor alcalde César Omar Rojas que quiere que dentro de su administración este programa se mantenga vigente como una esperanza, como una alternativa, como una posibilidad de que existan torneos de esta envergadura, que de igual manera puedan nuestros jóvenes mostrar sus talentos. Hoy por hoy, dentro de nuestro observatorio deportivo, hay más de 60 jóvenes con unas capacidades para jugar en cualquier equipo del mundo, podríamos decirlo así, porque tienen el talento, tienen la personalidad. Así que ya saben, los amantes de fútbol, el domingo en Ballester o en Chapinero, espectáculo de los partidos que tienen la ronda definitiva de los juegos intercomunas en la modalidad de fútbol. Hablemos ahora del atletismo, otro deporte que en Norte de Santander sigue entregando buenos resultados, pero esta vez lo ha hecho en categoría máster. No es muy común, pero recientemente en Barranca Bermeja se realizó el campeonato nacional en esta categoría y un cucuteño fue uno de los más destacados. Alcanzó cuatro medallas. Estamos hablando nada más y nada menos de Luis Alberto García Rivera, quien además es el técnico de la selección norte de limitados físicos en la modalidad del atletismo. Pues Luis Alberto alcanzó medalla de oro en los 100 metros planos y en el relevo 4x400. Además, medalla de plata en 200 metros planos y en salto largo también fue segundo alcanzando la medalla de plata. Él ha sido reconocido en Norte de Santander por sus muy buenos resultados dirigiendo a los limitados de la Liga Norte Santanderiana en la modalidad de limitados visuales. Su próximo objetivo es el campeonato nacional que se va a realizar en Armenia comenzando en 2018 y donde espera revalidar sus buenas marcas para estar en el campeonato mundial de la categoría máster que se va a realizar en Málaga, España. Pues hablamos con él para que nos cuente un poco acerca. Del balance en Barranca Bermeja lo que viene para él y la ilusión de estar en un campeonato mundial de atletismo en la categoría máster. Aproximadamente fueron casi unos 800, 900 atletas de todas las ciudades del país. Este es un campeonato de alto rendimiento. Hay atletas que en su momento fueron profesionales y que bueno siguen en la práctica del atletismo y se sigue ganando buenos logros aquí en este evento. Se hizo el objetivo principal que fue mejorar las marcas que se hicieron en el campeonato anterior en Cali. Se bajó de tiempo en los 100 metros de 12, 67 se pasó a 12, 27 y en los 200 metros de 27, 24 se bajó a 26, 30. Y ahí se obtuvo en los 100 metros medalla de oro, en los 200 metros medalla de plata, en salto largo medalla de plata con 4, 28 y en el relevo de 4 por 400 nos ganamos la medalla de oro. Pues historias como las de Luis Alberto demuestran que a pesar de las dificultades muchas veces en cuanto a patrocinios, en cuanto a apoyos e incomodidad para viajar y para conseguir los recursos cuando se compite con amor se obtienen muy buenos resultados y qué bueno sería ver un cucuteño en el campeonato mundial de atletismo el próximo año en España. Llegamos a la parte final del espacio por el día de hoy mañana estaremos a las 9 de la noche y por supuesto toda la otra semana también a las 9 de la noche con toda la información de Deportes Talk. Sigue las emociones del torneo metropolitano Interbarrios de Microfútbol Arley en distintas canchas del área metropolitana de Bucaramanga ha tenido gran nivel gran acogida la gente ya como pasó la primera etapa vienen los equipos quizá de mayor nivel aunque se ha mostrado todo en la disputa por el título y lleva a la gente a los diferentes escenarios deportivos. El lunes tendremos todo el resumen de lo que pase el fin de semana en el evento. Hasta aquí Deportes Talk. Chao. Feliz noche. Chao. Chao.